Más informaciones, el ministro de defensa colombiano Rodrigo Rivera anunció este martes que fueron liberados 21 de los 22 trabajadores petroleros que habían sido retenidos en hora de la noche del lunes. Según un comunicado del ejército, los funcionarios fueron capturados en el campamento de la empresa canadiense Talismán, en el departamento de Bichada, al centro-oeste del país. Ningún grupo armado se adjudicó la autoría de la retención. Hemos logrado el respate de 21 de los 22 que permanecían secuestrados. Solamente queda uno en este momento que no hemos podido liberar, pero seguimos tras él.